Sergio Sepúlveda, conductor, productor, guionista, un hombre íntegro en toda la extensión de la palabra, modelo, maestro para muchos, alumno para otros, un guapo discreto, ha estado en la pantalla durante 64 años probablemente. Usted cree que lo conoce, pero señora, no sabe todo lo que le falta conocer de Sergio Sepúlveda. Esto sí es difícil de creer. Estos son los expedientes secretos mortales, chismosos, insolentes de la muerte de Sergio Sepúlveda. Prepárense, se les va a caer un ídolo, queridos amigos. Mi querido Serge. ¿Y Capi? Sí, utilicé al equipo que tú tienes para hacer este programa. Ya lo sé. De cinco horas. Ya lo sé. Mira, es Jueves Santo. Sí. Judas Iscariote. Es correcto, mi Serge. La tradición. Tienes varios Judas en tu equipo porque le rascaron y vaya lo que encontraron. Nada más esto es la sección de puras fotos. Mi querido Sergio Sepúlveda. Sí, mi Capi. Es verdad que usted, don SS, como te conocemos aquí, fue cómplice de un robo... Ah, caray. ...de un robo público, de un robo, un robo. Adquirió algo ajeno. No, no, no me recuerdo eso, ¿eh? Ah, perdió la memoria. De repente, la mezcla del Cabernet Sauvignon ya le cambió la memoria. No, mi Serge. No, no, no. Entonces, dime, ¿qué significa? Ponga la imagen, por favor. Ponga la imagen. ¿Qué tiene? ¿Esta foto qué? ¿Dónde estaba? ¿Por qué tú no la tenías? Ya sé dónde va. ¿Y por qué ella no la tiene? ¿Y por qué alguien no la tiene que antes la tenía? Mira. No, tranquilo, no estés nervioso, mi Serge. Te veo que estás sudando. Bueno, eso de estéreo. Sí. Estamos en el año 93, por ahí. Cómo no, gran año. Y entonces tenía un amigo, un compañero de la escuela. Ajá. No, es más, es mucho más atrás, es de los ochenta, es como en el ochenta y ocho. Uy, aquí ya está cambiando, está cambiando la versión. Ya está cambiando la versión. No, no, es más atrás. Ok. Pues estaba en la preparatoria. Entonces tenía un amigo que se llamaba, se llama Jackie, es psicólogo, saludos a Jackie. Y entonces él y mi cuate Marco, pues éramos muy fans de Soda Estéreo. Como todos los chavos en aquella época. Así es. Eras básico. Básico. Tenía 16, 17 años por ahí. Y entonces Jackie se ganó poder ir a ver a Soda Estéreo a una cabina de radio. Ok. Entonces de ahí es la fotografía. Nosotros fuimos así en fan, en groupies, Eduardo, bueno, Marco, Jackie y yo. Pero no era tuya la foto. No, esa foto sí es mía. Ok. Nosotros nos la pasamos viendo la entrevista junto a un grupo de fans, mujeres todas. Ya vi por dónde va. Y terminando la entrevista con Soda Estéreo nos tomamos fotografías. Uno de mis amigos de pronto se dio cuenta que una de las chavas del club de fans tenía un cuaderno de recortes de Soda Estéreo más o menos del grueso de lo que tienes ahí. Que ella había ido coleccionando durante varios años con todo el cariño de su vida. Así es, y de pronto cuando salimos ya de la entrevista y la foto y todo, vi que uno de mis amigos traía ese cuaderno porque se lo había robado. No puedo. Se lo robó a la chava. Y tú decidiste callar. Sí, sí, callé, la verdad. ¡No puedo creerlo, Sergio! Sí, callé. Tan fácil hubiera sido, Ten. Se nos coló este álbum. Una disculpa. Nada más, ¿para qué lo queríamos? Pero bueno. Pues ahí está. Sí. Ahí está. Cómplice de un robo, check. Sí. ¿Verdad? Bueno. Sergio Sepúlveda, es verdad que en alguna ocasión, con esa elegancia que te cargas, te ganó la necesidad, te falló la válvula, te falló el monobloc, el chirrión, y que te ganó las ganas de hacer del dos, público. Bueno. ¿Te ganó las ganas de hacer del dos? ¿A todos? Sí, 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 a todos. Pero tú no eras un niño, Sergio Sepúlveda. Tú no eras un niño cuando ocurrió esto. ¿Es cierto eso? ¿Es cierto que en algún momento fuiste difícil de limpiar? Dime si es cierto, mi querido Serge. Sí. No puedo creerlo, Dios mío. Sí me ganó del dos, Capi. No me digas. Y estaba sobrio, además. Peor aún. Esperaba que fuera falso esto, Dios mío. No, no. Platícanos, danos contexto, no con tantos detalles. Iba, no recuerdo dónde iba, iba manejando. Este, iba manejando. Y entonces, a mitad o antes del camino, no, yo creo que un poco antes de la mitad del camino, yo creo que iba a ver a la novia, me empezó a sonar el estómago. ¿Y tú qué dijiste? Dios, soy yo otra vez. Hace mucho que no platicaba contigo. La verdad, siempre me acuerdo que pensé, dije, si la acelero y llego a la otra casa o llego a mi casa. Y me regresé a la casa. Ok, deciste, vuelta no. Vuelta no. Bueno, ¿decisión o mala decisión? Fue buena, porque era menos distancia, supongo, pero mala decisión, porque ya iba llegando a mi casa, o sea, ya sabes, cuando cruzas todos los topes, así, ¿no? Uy, los topes aparte, los topes aparte cuando estás con el... Y, Capi, ya llegando a la casa, así, me estacioné rápido, y al abrir la puerta... No puedo creerlo, Sergio. Sí. ¿Qué traías puesto? No, yo creo que traía como unos jeans o algo así, pero es la primera vez que se lo cuento a la gente. Pero, ¿sabes qué? No sé cómo lo supieron, pero, o sea, yo creo que mi mamá no lo sabe. ¿Sabes qué, Amishers? No estás solo. Hay muchos hombres, adultos, que también alguna vez se han cagado y no se sienten solos en este momento. Pero esa es una que puedes nada más hacer una vez en la vida. Sí, ya. Ya no te puedes volver a hacer en los pantalones. Ya no. De adulto. ¿Qué más te tu carta, Sergio Sepúlveda? Ya está. Ahí está. Sí. Por favor, si alguien nos ayuda a hacer memes de esto. Por favor, hagan los Photoshop de esto. Fue muy difícil limpiar. Sergio Sepúlveda. Sí. Estás aquí, ya gratis, dice. Estás teniendo vidas extra, como con los honguitos de Mario. Porque estuviste a punto de morir dos veces, Sergio. No, una, dos. ¿Es cierto que has tenido dos encuentros con la muerte y por eso ya vives al máximo? Pues sí, sí, mi capi. Yo crecí en Aragón, en la colonia de bosques de Aragón. Máximo respeto a Aragón. Un saludo a toda la gente. Somos el programa número uno en Aragón. Exacto. Pero la mayor parte del tiempo estaba en Peralvillo. También un saludo a Peralvillo, de verdad. Máximo respeto. Somos número uno en Peralvillo. Ahí estaba la vecindad de mis abuelos. Y construyeron el eje central. Sí. Lo construyeron. Construyeron, sí. Cuando yo estaba chiquito y jugaba de niño, no existía el eje central. Me tocó verlo, ver cómo lo construyeron. Es una cápsula del tiempo este hombre. Exacto. De verdad. ¿Lo que han visto estos ojos? Mi abuela me mandó por unos refrescos a la tienda de enfrente. Ya estaba el eje central. Ajá. Al regresar de la tienda del buen Chema. Saludo al Chema. Todos los Chemas que existen. Se pasó el alto un auto. No me digas. Entonces yo venía con los refrescos y me quedé a la mitad. O sea, me quedé a la mitad y ya nada más le hice así y me alcanzó a esquivar el coche. Y aparte los coches de aquel tiempo, ¿era una carreta o era un coche? No, no, era un coche. Y la otra. No, no es una duda que tenía. Y la otra, también por la construcción del eje central, uno no está acostumbrado a que ella en contraflujo, el trolebus. Y entonces otro día que me mandaron también por los refrescos, sin voltear, así, ya me crucé y todo me dice, ¡aguas, güey! Y volteo. Era Dios. Era uno de mis tíos. Y alcanzó a frenar el trolebus. No puedo creerlo. ¿Cómo? Sí, dos veces. Y la familia aprendió, a ese güey no lo manden por los refrescos. Pues sí. O sea, el trolebus casi, o sea, tuvo un accidente Frida y casi con Sergio. Exacto, también. Todos los artistas, mentes brillantes, cuidado con el trolebus. Sí. Espectacular, mi Sergio. Bueno, aquí estás viviendo de a gratis. Así, ya, ya. Wow. Nunca lo manden por los chescos. Sergio Sepúlveda, es cierto que tú, así tan frágil como te podemos ver, tú tenías conciencia de esto y por eso te tuviste que esconder en un clóset para evitar que te partieran tu mandarina en gajos, como dicen los chavos. ¿Es cierto esto, mi querido Serge? ¿A quién hiciste enojar con ese rostro tan amigable que limpia baños? Mira, limpio baños y me hice del baño. ¡Ah, mira! El karma, sí es cierto. Para el siguiente comercial, para que no se haga como yo. Pues es verdad, mi Capi. ¿Alguien te quería pegar, mi Serge? Yo nunca me he peleado en mi vida. Nunca me he peleado a golpes. Jamás. A ver, muestre su puño para ver. Aquí. No, este es un puño de intelectual, no de violento. Tenía como 16 años y andaba con una chavita de 15 años. Los dos menores de edad, no había bronca. Todo bien aquí. Su familia, bueno, su mamá y su papá estaban divorciados. Sí. Pero su papá era muy, muy, muy celoso y de pronto llegaba sin avisar. Y entonces estábamos... ¿Tiempo? ¿Tú pediste permiso para andar con la chava? Sí, a su mamá. ¿A quién? A su mamá. Ah, entonces te faltaba un trámite. Exacto. Pero estábamos en casa de su mamá y estaba su mamá. Pero en eso llegó el papá. Y las dos, tanto la novia como la suegra, imagínate lo que hubiera sido, me escondieron en el clóset. ¡No! Me escondieron en el clóset y me quedé ahí como hora y media. ¿Por qué te iba a pegar? No sé qué hubiera pasado. Tal vez me hubiera madreado. Pero si no, no sé qué hubiera sucedido. O a lo mejor los golpeaba a ellas, no lo sé. O sea, son... ¡Ay! O a lo mejor le gano, dice... ¡Ay! No, no, no. Pero hora y media me quedé ahí, ahí encerradito hasta que se fue. No puedo creerlo. O sea, tiene tres encuentros con la muerte y dos veces se zurró. Esta vez no literal. Muy bien. Finalmente, me dio mucha risa. ¿Es verdad que Sergio casi pierde en un taxi? Sí, mi Capi, algún tiempo manejé un taxi. Pero, ¿cómo? ¿Alguien quería tener más de cinco estrellas en el servicio? Sí, yo iba manejando. Me hizo a la parada una persona del mismo sexo. Ajá. Y después de llevarlo a un punto, me hizo regresar donde lo había levantado y me dijo que lo acompañara a su departamento. ¡Ah! Pero el problema, mi Capi, era que yo tenía 17 años. Ajá. Era menor de edad. Menor de edad. Ay, malo ya. Él iba adelante en el asiento delantero. O sea, no se fue atrás en el taxi. Y primero estaba muy desconsolado que porque su novio lo estaba poniendo el cuerno. Ay, joder. Y cuando me pide que lo regrese a su casa, me dice, más adelante voy a ir otra vez por él. ¿Me vuelves a llevar? Yo dije, sí, aquí te espero. Me dijo, no, pasa a mi departamento. Y yo, no, aquí te espero. No, pasa a mi departamento. No, aquí te espero. Que pases a mi departamento. ¡Sí! ¿Cuánto es tanto? ¿Me aventó el dinero y se bajó? ¡Y! ¡Mister, pero tú ya te hacías ya! No, también me hice pipo ahí. Y por eso me dejé de manejar el taxi. Hubieras tenido otro tipo de muerte. Imagínate. ¡Wow! ¿Por eso dejaste de manejar el taxi? Sí, sí, me dio mucho miedo. Ahí está. Lo acaba de descubrir. Todo esto no mancha nada la leyenda que es Sergio Sepúlveda, que también hace popó. Continuamos en Venga la Alegría. ¡Ja, ja, ja! Gracias por ver el video.